Robert Sánchez presenta, muy contento porque me acompaña mi hermano, mi amigo, es mi hermano de verdad porque tenemos una amistad desde hace muchos años y yo lo quiero mucho, es Silvio Mora, Silvio que de nuevo Contento Robert, para mi es un placer estar aquí en tu sección Robert Sánchez presenta Tu siempre inicia las intervenciones en la televisión y las radios así como un toro bajito y después tu coges carga Si, si, es que yo me siento más cómodo cuando estoy con la orquesta, en la entrevista como que lo cojo más suave Silvio, hablar de tus inicios por obligación en la música popular, hay que hablar del Hotel Jaragua por ejemplo que me dicen que tu ahí te convertiste en una figura, que te probaron por Pacolet y como que al final Pacolet no dio la talla y te quedaste tu o fue viceversa No, yo llegué primero que él ahí Primero que Pacolet Si, cuando yo llegué yo creo que era Miguel Ángel Sin Frontera que había salido del hotel en el 1998 Eso fue en el 98 hasta el año 2000, duré dos años ahí Esos fueron mis inicios donde comencé a trabajar con músicos, cantar merengue, bachata, salsa, la merengue band se llamaba esa orquesta ¿Y entonces Pacolet llegué en qué tiempo? Después yo creo que en el 2003, 2004 yo lo vi ahí ¿Tú crees? Sí, porque no me recuerdo bien, ya yo había salido de ahí y había hecho Silvio Mori y el grupo La Mezcla ¿Entonces qué pasó con eso de La Mezcla? Porque yo recuerdo que era otro concepto, era como un concepto ya orquesta, no un concepto show, no showman Exacto, es que en ese momento cuando yo salí en el 2001 era Silvio Mori y La Mezcla y ahí mismo salió el mezclador ¿Y se pegó? Y se pegó, con ahí va la loca, entonces había una confusión, ven acá, pero tú eres el mezclador ¿Tú crees? Entonces después de terminar ¿Tú tenías que decir que sí, llegué a una ambulancia y decir que sí? No, al final determinamos que yo no podía seguir con eso, se dejé Silvio Mori y orquesta, pero al principio el grupo se llamaba La Mezcla Tuviste también una etapa muy importante en la zona turística de Bávaro, Punta Cana, específicamente en Altos de Chabón, con el espectáculo Candelá Era un espectáculo dirigido a turistas básicamente y ahí yo pude apreciar el año 2004, 2005 por ahí, tus condiciones como artista, ¿qué tiempo duraste en Candelá? Eso duró hasta que, porque eso era de Van Inter y después hubo como un cambio que Casa de Campos se quedó con el show Incluso todavía el show continúa, pero yo duré ahí hasta la pegada del camarón, en el 2006, 2007, ahí ya fue que yo dejé el show ¿Estabas tú preparado para la pegada del camarón? Porque me dicen que tú cogiste una grasa increíble, que eso fue increíble, que el aceite que tú cogiste fue increíble No Robert, tú sabes que no, nunca grasa No, en serio, en serio No, en serio, nunca grasa, porque gracias a Dios no comprendí en mis inicios por qué duraba tanto para lograr un éxito Yo debuté en el 2001 y duré seis años tratando de lograr y no lograba Veía a otros artistas que conseguían empresarios, conseguían dinero y yo no lo lograba No es fácil ¿Por qué? Pero al final entendí que Dios quería que yo pasara por ese proceso Para que cuando llegara ese momento, yo tuviera los pies sobre la tierra y eso es lo que ha sucedido Me cuentan que, perdóname, me cuentan que con Julián Oroduro pasó algo Diría que tú le dabas la mano a Julián, tú bien ya posicionado Y Julián acababa de llegar de Nueva York Entonces de repente Julián no te conoció en un baile Dijo, pero vas a seguir, pero ¿qué es eso Silvio? Eso fue un testimonio que yo dije en el programa de Pastrano, porque Pastrano fue el que trató Pastrano desempolvó eso Desempolvó eso, pero no, Julián es nuestro hermano Sí, sí, Julián es mi papá Querido, querido Y eso son cosas que pasan en el IVA, porque es muy amigo de Renato Feble, de repente se pega Y yo me sentí como raro, pero es que eso son cosas del negocio, como tú dijiste O sea, el músico va donde hay dinero Y eso fue lo que pasó, todo el mundo se fue para allá y yo me quedé solo Sin embargo, hoy tú tienes un grupo estable Sí, gracias a Dios Silvio, no puedo dejar de conversar contigo sin tocar el tema de la intervención de ustedes Los mamberos en el programa Extremo Extremo Donde me sorprendió ver la discusión que hubo entre tú y Omega Que se fue a lo personal De hecho tú lo desafiaste, le dijiste, ven, dame a mí si tú eres hombre ¿Qué pasó ahí? Porque estamos acostumbrados a ver un Silvio cristiano Un Silvio conciliador Un tipo, un tono bajito ¿Y te aceleraste ahí? No, no, porque no es nada personal O sea ¿Lo desafiaste a pelear? No, porque llegó un momento en que ya la discusión se fue como un poco de orden Pero fíjate lo que pasa El problema es que yo soy un producto, o sea, el artista Él dice que tú eres un FAO Él dijo textualmente que tú eres un FAO Que él te respeta un poquito Te ha respetado un poquito por Michael Miguel Como por la relación que existe con Michael Miguel y contigo A nivel laboral Pero que tú eres un FAO Textualmente lo dijo, ¿tú lo viste? Mira, déjame explicarte lo que pasa Yo soy un producto Entonces en ese momento Yo estaba ahí sentado Él comenzó a decir muchísimas cosas A hablar Yo estuve callado Hasta el momento en que dijo Que todo lo que yo había logrado Había sido gracias a él Que ya, si yo hoy en día era artista Era gracias a él Y si yo hoy en día soy artista Es primero gracias a Dios que me dio la bendición Y al público que me ha apoyado En ese momento tuve que defenderme ¿Por qué Robert? Porque como lo dijimos al principio de la entrevista Yo tengo más de 12 años con una agrupación musical De esa agrupación musical Hay más de 14 músicos Que dependen de mí Que son cabezas de familia Y en ese momento Él en vivo en el aire Quería enterrarme y humillarme Yo no podía permitir eso Además Defendí en ese momento No solamente me defendía a mí Al género Él dijo que era el creador Yo en ese momento defendí A Pochi y familia Julián Oroduro Tulile Nelson de la Hoya Quinito Méndez Oro Sólido Malafe Amarfi Yo defendí a los verdadores creadores Lo que yo conocía En el 2000 En el 98 Que a él yo no lo conocía Que la historia de él Todo el mundo se la sabe Porque él lo que era Es un personaje pintoresco ¿No tiene talento? No, mira Él era un personaje pintoresco Que logró Crear algo diferente Ejemplo un merengue Con una voz ¿Cuál es el animal que hace? Dice Ok Con una voz de chivo Una voz de chivo Arriba de un merengue Y eso llamó la atención Porque imagínate Que tú pongas un chivo Y eso llamó la atención Omega es un chivo Con el sonido Perdón De Moreno Negrón Que él lo sabe O sea Él no es el creador Ah pero entonces Él no es original Él dice que él es creador Pero yo en ese momento Tuve que decir mi verdad Y no dije nada malo Yo lo único que te estoy diciendo Es que en mi carrera Yo no le he basado Ni de darle golpe a mujeres Ni de darle golpe a camarógrafos Ni de traer maletas Ni hacer trucos Lo mío ha sido a base de trabajo Y como soy un producto No me podía quedar callado La gente dice Sirve que tú eres cristiano Una cosa es ser cristiano Pero la palabra de Dios dice No dejar que las aves Hagan nido en tu cabeza Si por ejemplo Tú te ves con Omega Y me dicen que tú le sales huyendo Que tú le tienes miedo ¿Se han vuelto a ver personal? ¿Por qué le dicen el fuerte? Omega fácil que te suena ¿Por qué tuviste el camarógrafo Con la bimbón Camarógrafo de ese tamaño? Sí pero Eso Yo Yo Silvio Mora Yo 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 No puedo tenerle miedo A un hombre igual que yo O sea yo soy un ser humano Aunque te suene Es un tipo boxeador Omega es vaina Es decir De la selección nacional De todo Omega te suena Silvio en serio Como hermano Si tú ves Omega Deséchalo Trata de obviar La presencia de Omega Porque te puede sonar Bueno Yo lo único que hago Mi trabajo Y el que se meta Con mi carrera Con mi empresa Que es Silvio Mori Orquesta Que tiene 14 músicos Que dependen de mí Me tiene de frente O sea los músicos Te van a defender Silvio Ya para finalizar Hay otro merenguero Que también Hizo una declaración Fea en torno a ti Yo creo que él no tiene El rango Para descalificarte Y fue el caso De Reynal Klein Es que te califica A ti y a Tito Swing Como entretenedores Como que ustedes No tienen talento Ustedes son imitadores Entretenedores Que lo que tú has logrado Lo has logrado Imitándolo a ellos Vamos a ver eso Lo que dijo Reynal Klein Espérate Espérate ¿Es tú una entrevista Vigente o es de No, no No, no De los recuerdos No, no Porque usted tiene Apenas tres semanas Cuatro semanas Pero que así no No, no Déjalo ahí No, él está bien Un muchacho nuevo Que tiene que echar Hacia adelante Y fajarse con su música Dice que tú eres Un entretenedor De hecho Omega mismo En la entrevista Espérate, espérate Yo soy un boceador Luchador Yo soy un entretenedor O sea lo mío Es entretenimiento Entretenimiento Silvio More Entre Timer Si en el negocio Hay atracadores Boceadores Otra cosa Lo mío es poner La gente a gozar Y a divertir ¿Qué es lo que hay? No, no, no Lo mío Lo mío Silvio More Es entretener De verdad Hacer un show El que me contrata a mí Va a gozar De un buen espectáculo Y él Dijo que yo soy Eso Pues verdad Que tú eres un entretenedor O sea que tú No, que tú Nada Que nada Que nada Pero tú lo viste Ahí lo que lo dijo Él Omega Espérate, espérate No, no perdamos Este tiempo Un canal internacional Tu sección Robert Sánchez No, así no Robert Espérate Pero ese es tu colega No, no Tú te sentaste con él Ahí De extremo a extremo Él está bien Pero ya No ha pasado nada O sea ya Está bueno Él está bien Que supuestamente Omega lo calificó En el Power Omega sujeto y él Y que ya ustedes no existen Dijo Omega textualmente No, Omega Puede decir Todo lo que él quiera Pero que no se meta conmigo O sea él puede decir Todo lo que quiera Pero con Silvio Mora Con papá Silvio ¿Con qué? Con su papá Que debuté en el 2001 Tú eres el papá de Omega Pero Omega salió los otros días Sí, Silvio Tiene un repertorio de pegada Más fuerte que el tuyo Y tú lo sabes Espérate un momento ¿O no? Espérate Popular Si yo hice merengue de calle Como él dice Es porque yo vi a Pochi Tulile Amarfi Oro Sólido Esa gente que yo vi Después fue que él vino Con una mezcla de Moreno Negrón Y Julián Oroduro O sea él debería darle la gracia A Moreno Negrón Julián Oroduro Y los chivos Que tienen esa voz Y logró mezclar todo eso Y hoy en día ¿Quién es? Un personaje pintoresco ¡Wow! Y eso que Omega es tu hermano Mi hermano Con muchas CR Que llegan hasta la 27 Silvio Vas para Nueva York Me cuentan en los próximos días Semanas, meses A través de la empresa De Rami Reyes Háblame de eso Hay una expectativa creada Sí, gracias a Dios Estaremos allá en Estados Unidos Lo mismo que ustedes ven En República Dominicana Mi orquesta completa Con la dos mujeres El Fuete 1 El Fuete 2 Estaremos de gira Por todo Estados Unidos Gracias a Rami Reyes A toda la gente Que nos está apoyando Con esta gira Ya tenemos casi Dos años y medio Que no íbamos en una gira Oficial a Estados Unidos Con la banda Con la banda Y eso me hace sentir Muy bien de verdad Porque sé que se va a dar Súper bien Bueno, ahí está el número De contacto En pantalla Está el full pantalla Está todo Para que la gente Pueda contratar a Silvio En la gira Con su banda completa Por todo Estados Unidos ¿Durará un tiempo Por allá un mes Tersemana Depende Será como un mes Hasta ahora Pero todo depende Si hay más actividades Bueno, pues seguimos Ya lo vieron Con mi hermano Silvio Mora Robert Sánchez Presenta Dale para allá